La oficina de turismo atendió más de 51.000 visitas, casi 52.000, y eso supone un incremento del 54%, con una estancia media en el municipio de 2,29 días, con lo cual supone que hacen gasto en el municipio, y que es uno de los objetivos que tenemos siendo parte de la promoción económica del municipio. Con lo cual, esto, que se prolongue la estancia lo máximo posible, es uno de nuestros objetivos y una de las cosas por las que trabajamos, para que también deje beneficio en el municipio. Para ello, también trabajamos con sistemas de calidad, porque queremos convertir el que se haga un destino de calidad, y para ello tenemos la oficina de turismo dentro del programa de SICTED, que va en torno a toda la calidad, y 14 empresas más en el municipio que participan en este programa y que ya tienen el diploma. Y tenemos otras 17 más que están formándose para conseguirlo.